Bueno, en principio consultándole cuáles son los últimos hechos. Bueno, sí, el día domingo, en horas de la mañana ya, pasadas las 8, el jefe de comisaría, el comisario principal Maximiliano Alba, junto con personal policial, tuvieron que aprender a una persona en flagrancia por atentado y resistencia a autoridad y lesiones contra los funcionarios. Esto se dio por calle Entre Ríos, en San Martín. También, luego de que esta persona realizara distintas maniobras totalmente fuera de la ley que atentaban contra la vida de todos los transeúntes y demás, quien circulaba exhibiendo desde la ventanilla una botella de cerveza y al cual se negó también, una vez que fue interceptado, a hacerse la prueba de alcoholemia. No obstante eso, esta persona, cuando se la trata de identificar, agrede físicamente a dos uniformados y trata de agredir a los demás, como así también al personal de tránsito. Ante esta situación, el jefe de comisaría dispuso su aprehensión y le dio intervención a la fiscalía actuante, a la doctora Saint Paul. Ante ello, quiero decirte que los uniformados se encuentran bien, solamente tuvieron lesiones leves, y esta persona quedó alojada en la alcaldía, en Paraná, y el vehículo en el cual circulaba quedó retenido en el depósito municipal. Bueno, y esta persona ya debe haber recuperado la libertad. Por ahora está a disposición de la fiscalía. Los de la fiscalía tienen 48 horas para valería para tomar la declaración y luego recuperar la libertad, pero eso ya la maneja la justicia directamente. Bueno, aprovecho a hacerle una pregunta que mucha gente me hace. ¿Acá siguen en funcionamiento las celdas? ¿Ha quedado gente detenida, aunque sea por horas, o se los pone en otro espacio? ¿Eso ya no existe más? No, no, estas celdas en ninguna comisaría ya no funcionan directamente las celdas policiales. No están habilitadas para tal. Nosotros los lugares de alojamiento son alcaldía de tribunales o, en su defecto, una alcaldía de contravenciones que son la ciudad de Paraná. Bueno, y hablando de todo esto, también sabemos que se han suscitado algunas denuncias de instancia privada, como es el caso de varios supuestamente casos por abuso, por abuso sexual, dicen, o también por abuso de poder, o distintas causas de parte de personal de distintos sectores del municipio. ¿Ustedes tuvieron participación alguna en cuanto a tomar alguna denuncia? ¿O han tenido contacto con las víctimas? No, en relación a eso, no, se han presentado aquí a la dependencia a radicar las denuncias y contacto con la víctima no hemos tenido. Tomamos conocimiento de esta especie de manifestación que sucedió en el día de ayer, alrededor de las 17 horas, y simplemente se patrulló por la zona, pero nada más, no hubo, gracias a Dios, inconveniente y nada por el estilo. Es una cuestión que sucedió, como dijiste, entendemos instancia privada y donde no hubo una acción por parte de la policía, hasta el momento. Sabemos, por otro lado, que salió la sentencia sobre la persona que habría colisionado a dos jóvenes que fallecieran en el lugar hace un tiempo. Sí, como vos bien dijiste, estos clases de fallos son obtenidos luego de distintas pruebas que se presentan ante el juicio. En la provincia tenemos fallos en relaciones a siniestros viales, que son considerados inéditos por la cantidad de años en la condena establecidas, pero es algo que se da directamente desde el Poder Judicial. Vimos reformas, ¿se está haciendo mantenimiento en el ingreso a la dependencia? Así es, bueno, estas obras encaradas como por el jefe de comisaría, se están haciendo distintas obras en el interior, ya se hizo parte de lo que es el techo, se va a seguir más adelante, y ahora se continúa, bueno, por las cuestiones del clima, se continúa adentro en la parte del recibidor de la gente y en la parte de la oficina de guardia con reparaciones, baches y demás. ¿El tema de las filtraciones las pudieron solucionar? Parte, parte de esas filtraciones se solucionaron. ¿Las del pasillo decían? Sí, lo que es el ingreso a la guardia es así, la del pasillo todavía está para arreglarlo.